¿Tú pusiste destrucción en el centro de Tudorán? Mira, desafortunadamente por lo que estuvieron diciendo en las noticias, fue un descuido, un llenado de tanque de gas que por un descuido le costó la vida a varias personas que estaban trabajando, afortunadamente el hotel no tenía personal turístico, lo digo afortunadamente porque son vidas que en el día de hoy no están, pero nada, mandarle un abrazo fuerte a los familiares de las víctimas, desafortunadamente son accidentes que no debieron de ocurrir, pero ocurren. Y más allá de las pérdidas humanas, este hotel tan emblemático, tan icónico de La Habana. Yo prefiero quedarme con las pérdidas humanas, porque sí, era un hotel icónico, pero no deja de ser ladrillo y cemento. Lo que valen son las familias, esos padres que no regresaron con sus hijos, esos hijos que no regresaron con sus padres, eso es lo que se lamenta. Oye, Julio, cuando se dio a conocer este caso de Sasha, Sokol y Mauricio Martínez, creo que tú hiciste unas declaraciones en donde comentabas que, pues, a veces, o mejor se hubieran quedado callados, no sé si esto fue lo que realmente comentaste o... No, este, se tergiversó una información que yo vi. A mí me preguntaron que qué yo pensaba de artistas que habían intercambiado sexo por trabajo y que después habían salido a reclamar o a hablar o a decir. Me pusieron el caso de un hombre que casualmente estuvo en este teatro ya con muchos más de 21 años haciendo una obra con un productor. Me pusieron ese caso. Yo dije que si tú intercambiabas sexo o tu cuerpo por fama y dinero, después no era correcto que dijeras que te estaban acosando, porque tú estabas consciente, se tergiversó la información, pusieron fotos de Sasha y es muy diferente intercambiar sexo por fama y dinero a que una niña de 14 años haya sido manipulada y en su situación. Dicho esto porque es importante porque desafortunadamente a veces por sacar una nota, poner la foto, ya cambiaron el contexto, entonces tal parece que yo estoy a favor del acoso sexual que desafortunadamente muchas mujeres, también hombres, pero muchas mujeres están luchando contra ello y jamás voy a estar en contra de que se levante la voz a favor de esas personas, mujeres y hombres que han sido acosados por obtener un trabajo. Jamás voy a estar en contra de eso. Y desafortunadamente se tergiversó la información y me llevaron entre las patas. Muchas gracias Julio. Disfruta la obra y disfruta la doña Silvia. Muchas gracias.